Muy buena gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal Bueno gente, hoy volvemos a traer otro equipo, más de este estilo, estos equipos portátiles, estos parlantes portátiles que no enciende, acá tenemos un parlante de la marca Blackpoint si escuchan el sonido diferente es básicamente porque el micrófono este todavía no lo tengo conectado al celular ya que el parlante literalmente choca contra el micrófono y sería molesto así que estoy grabando con el micrófono de la cámara Bien, tenemos un parlante Blackpoint que cuando lo intento encender, bueno no lo van a ver ¿Ven? Enciende y se apaga, ¿ven? Como que tuviera algo en corto, puede que sea una tontera, puede que no, pero vamos a ver qué onda Si bien este parlante es como de 15 pulgadas, realmente yo calculo que la parte trasera solamente tendrá un imáncito así como si fuera un parlante de 6 pulgadas Pero bueno, vamos a verlo, podríamos llegar a desarmar para sacarnos la duda ¿Qué puede ser la falla? No tengo la más pálida idea, sinceramente, así que nada, vamos a empezar Voy a directamente sacar esta placa, la sacaré y la dejaré en la mesa y ahí sí ya escucharán con mejor calidad el sonido Bueno gente, ya tenemos la placa afuera, bien, ahora ya me estarán escuchando con otro sonido Si se fijan, no es muy difícil de identificar, la verdad que después de un tiempo se hace fácil Tendríamos entrada de alimentación, una resistencia que es una resistencia para limitar un poco la corriente de la batería, de carga de la batería Después tenemos un diodo por aquí, no sé si lo creen, un diodo que será de contraposición Algún otro diodo que servirá para lo mismo Y luego llegamos aquí, con el cable Estos dos integrados de acá son los amplificadores, bien Que puede que algunos estén cortos, y de hecho eso sería el problema Y después tenemos este chip que es el que maneja absolutamente todo Que es radio, bluetooth, display, etc, etc Por el lado de abajo no tenemos absolutamente nada Más que conexiones Y listo, se acabó, esa es toda la ciencia ¿Qué se hace en estos casos? Yo ya expliqué que cuando tenemos esto, o sea que se apaga, prende y se apaga Significa que tenemos un componente en corto Si tenemos un componente en corto, es muy sencillo de hecho de buscarlo Simplemente vamos a retirar la alimentación y también retirar la batería Bueno, ahí tenemos el tester ya en tensión continua Este pin de acá, que estarán viendo, es el de la batería Y vamos a medir el voltaje Y me decís para qué lo vamos a medir Simplemente para ver más o menos el estado en el que se encuentra Y ver que la falla no sea que no ha estado cargando No sé si alcanzan a ver, sí 8V, significa que la batería está prácticamente cargada Es una batería de 8.4V Más o menos, así que está cargada casi al 100% Y el hecho de que no prenda es otro Bueno, ahora con el tester en continuidad Ponemos aquí y ponemos aquí Tocamos las dos puntas Y prendemos el equipo Como si estuviera conectado a algo, pero sin que esté conectado a nada Y medimos acá continuidad en la batería Nada por aquí, nada por allá De momento no hay nada Lo que siempre recomiendo también es una inspección visual Nunca está de más Nunca está de más Echarle una mirada, ver qué onda Qué se ve, qué no se ve No hay mucho que medir, la verdad De hecho, el amplificador que trae No sé bien cuál es El 41, 40 y 10 40 y 10 El 41, 10V V alta Vamos a fijarnos si no es el mismo del video Vamos a fijarnos si no es el mismo del video que usé la otra vez No, el 86, 93 era el otro Nada que ver Bueno, no importa El primer diodo que estamos viendo acá Este de acá Lo vamos a medir En continuidad también Ahí escuchan que toca las dos puntas No hay nada Medimos el segundo diodo No hay nada Medimos este tercer diodo de acá No sé si lo estarán No creo que lo estén viendo Pues no lo veo ni yo, sinceramente No hay nada Bien Vamos a ir al regulador Que este regulador de acá No sé si lo van a alcanzar a ver Absolutamente nada Así que ya por simple descarte Literalmente Por descarte Nos quedan Dos opciones Ah, miren Acá hay otro diodo que no lo había visto Acá hay otro diodín Que el señor diodo se nos estaba escapando Que este es el que carga la batería Pero no hay absolutamente nada Entonces nos quedan tres opciones y nada más Uno de estos dos amplificadores Lo cual sí recuerda en el otro video que yo expliqué Que siempre revisen las partes calientes O sea, reguladores Amplificadores Resistencias De alta potencia Pero una resistencia Si se pone en corto No debería pasar nada prácticamente Bueno, dependiendo del caso Lógicamente Pero vamos al O el chip este Bien Así que nos quedan Estos amplificadores O el chip Dudo mucho que sea el chip Ya que vemos que el regulador No está en corto Por ende el regulador Si no se ha puesto en corto O no ha pasado los No sé Ocho, nueve volt directos El regulador no tendría por qué verse afectado Sin embargo Los dos amplificadores sí La joda es que están metidos La verdad en un lugar En donde muy inevitablemente Puede que termine dañando algo esto Porque sí Nuevamente no tengo cinta de captain Como me pasó en el otro video Pero bueno En este caso Lo ideal es buscar el datasheet Lo tendría que traer De hecho sí Lo voy a imprimir Bueno gente Acá volví Ya tenemos el datasheet De lo que sería El amplificador Acá tenemos Cada pata Bien Salidas y demás Y la información Que bueno Está todo en Chino supongo Pero como yo entiendo chino No, no entiendo chino Es un amplificador Que es capaz De otorgar Nada más y nada menos Que hasta 18 watts En 12 volt Y en este caso Estamos trabajando En 8 y pico Así que está entregando Cerca de 8 watts 7,7 vatios Pónganle En 4 ohms Aunque capaz Que debe estar Trabajando un poco menos Pero ya vamos a ver Es un amplificador Bastante Bastante lindo O sea 18 watts En ese tamaño A 12 bolas Eso sí debe calentar Que da asco Pero No está nada mal Che Nada mal Bueno Teniendo ya Esos datos de referencia Lo que vamos a hacer Es medir En la pata Número 7 Y en la pata Número 6 Que es la que estaría Entrando la atención Bien Esto creo que yo ya Lo he explicado En otros videos Entonces dijimos Pata número 7 Con la pata Número 6 Esto se cuenta Desde el punto Que está Acá O sea que esto Se cuenta Así 1 2 3 4 5 6 7 Están al lado Las patitas Y las vamos A tocar Y al parecer Están en corto Bien Al parecer Están en corto Vamos a buscar Un negativo El negativo Siempre está En los potenciómetros Bien Para no confundir Y vamos La pata 7 Debería ser masa Está bien Pero la pata 6 Es positiva Y está Lo que podríamos hacer Es inyectarle tensión Directamente Al amplificador A cualquiera A los dos Y echarle Un poco de alcohol O el detector De fallas Que lo enfría Y bueno Veríamos cual se calienta Primero Esto no es un curso De como soldar O desoldar Pero bueno Tómenlo como experiencia Siempre se debe poner Algo para proteger En los capacitores Y estos plásticos Yo como no tengo capto Ni quiero realizar Este video Ya Lo voy a hacer así nomás Ya teniendo La pistola a aire caliente Ojo Se puede hacer Con soldado Como un cautín No pasa nada Se puede hacer Un poquito más teoso Pero se puede hacer Agarramos con una brusela El amplificador Y empezamos a calentar Sin tratar de retirar El plástico Voy a estar tapando La imagen Lo lamento Vamos a dejar El amplificador A un lado Y vamos a volver A medir Ahora de vuelta En una de esas Se ha quemado Solamente uno Aunque es recomendable Cambiar los dos Y el corto Desapareció Significa que si yo ahora Apago el equipo Bien Está apagado Conecto la batería Y ahora lo enciendo ¡Bum! Explotaba todo Y ahí está Ahí encendió Así que todo el problema Ha sido solamente Un amplificador Pero Vamos a cambiar Los dos No tiene nada que ver De hecho no es que Un amplificador Afecte al otro Ni mucho menos Simplemente que Han sufrido mucho desgaste Ya que estamos en el baile Muchachos O señoritas Ya que estamos en el baile Bailemos Y cambiemos ambos Lamentablemente No dispongo del amplificador Así que tendremos que esperar A que lo compre Pero bueno Vamos Vamos a darle Bueno gente Acá estamos de vuelta Para usted Pasó un segundo Para mí pasaron Cuatro meses Desde que Dije que iba a cambiar Los dos amplificadores Pasaron Cuatro meses Casi cinco Digamos que Pasaron cosas En el medio Bueno no importa Ya estamos acá de vuelta Ya tenemos los amplificadores Y vamos a terminar Con este video De una vez por todas Bien Habíamos quedado En que Íbamos a cambiar Estos dos amplificadores Bien El que estaba dañado Era este Pero también Vamos a cambiar este Ahora lo que tengo que ver Cual era el amplificador Porque Desde ese momento Hasta acá He comprado muchos otros Integrados Y no me acuerdo Cual era Así que Este es el El 41 40 y 10 40 40 y 10 Bueno no lo van a alcanzar Leer Pero si NS4110 Bien Vamos a proceder A cambiarlo Así que Y bueno gente, acá estaría quedando la placa ya con los dos amplificadores cambiados, bien. Ahora vamos a proceder a conectar para verificar que esté todo correcto, puede que no, puede que sí, veremos ahora. Conecto la batería, enciendo el equipo y enciende, perfecto. Y bueno gente, acá quedó funcionando el equipo, como pueden ver, le cambiamos los dos amplificadores. No era nada del otro mundo, y le cambié el potenciómetro que estaba jodiendo también, no lo mostré porque no es nada del otro mundo. Vamos a probarlo. Aparte de eso tiene dos entradas para micrófonos, que me van a decir, ¿y para qué quieren un DVD dos entradas para micrófonos? Esperen, esperen, más allá de la controladora, bla bla bla, no sé ni qué mal. Como pueden ver funciona perfectamente, bueno las luces también, ah no, bueno las luces no están conectadas. Pero sí, funcionan las luces también, aunque no era por eso lo que venía. Así que bueno gente, esto ha sido todo un video random, un poquito, la verdad que esto ya lo habíamos visto, esta falla en un video anterior. Sin embargo, bueno, les quería mostrar que en algún caso especial como este, que vienen dos amplificadores, no siempre los dos están quemados. O por ahí se confunden, cuando ven más chips y se asustan, no le tengan miedo. Es lo mismo solamente que una réplica. O sea, si hay un amplificador y hay otro igual, bueno, es básicamente lo mismo, porque son dos salidas, etcétera, etcétera. No se hagan problemas por eso. Déjenme comentarles que estaré tratando de subir videos más seguidos. Seguramente me estén escuchando con otro audio, estoy grabando con el audio de la cámara, no el micrófono. Que es este chiquitín que está acá. Básicamente, bueno, estas cosas pueden pasar, que a veces uno se retrasa un poco o que le tienen miedo. No se preocupen, el sonido es relativamente fácil de reparar, dependiendo los casos y el qué. Algunas cosas son más difíciles, otras no, pero no le tienen que tener miedo a esto. Así que bueno gente, si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta. Ya traeré pronto, espero, calculo algún otro video más interesante. De momento, no sé, un amigo, Alejo, que es seguidor y suscriptor, me pidió hablar del TPA3118, creo que es el que estuve subiendo. O el 3112, no me acuerdo. Bueno, estos videos que he estado subiendo anteriormente, lo voy a traer, posiblemente le compre una, le cambio la parte de la fuente, para los que vieron el video, alguna modificación, ya veré. Así que de momento, veré qué puedo traer más adelante. Así que bueno gente, si les gustó, suscríbanse, denle me gusta, compártanme, ayuda un montón. Gracias y nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.